para el U y nosotros vamos a estarle dando lectura y pendientes. Besitos, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Miércoles 13 de diciembre en vivo, la UEFA Champions League. El Borussia Dortmund es líder del grupo F y en casa pondrá sus reglas ante el Paris Saint-Germain que debe ganar para no poner en riesgo su clasificación. En vivo, Borussia Dortmund versus Paris Saint-Germain. Miércoles 13 de diciembre, 1.45 de la tarde por Canal 4 y en alta definición por TCS Go. Este partido es traído a ustedes gracias a Heineken y OPPO, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Sintonízate, es Navidad. El siguiente espacio es de total responsabilidad de la institución que lo presenta. Bienvenidos al Sorteo Loto. Buenos días, El Salvador. Qué gusto es para nosotras comenzar un sorteo más de Loto te cambia la vida. Hoy es lunes 11 de diciembre del 2023. Con el reloj marcando las 11 en punto de la mañana, les saluda Tiffany en compañía de Diana. Así es, Tiffany, pero antes de iniciar con la diversión de esta mañana, es importante que todos nuestros jugadores sepan cómo se juega diaria. Jugar diaria es muy facilito. Solo deben seleccionar un número de dos dígitos, entre el 00 al 99, y visitar uno de los 1,800 puntos de venta Loto Oficial.